La Universidad Americana tiene el placer de compartir su lectura y en este caso ellos están leyendo y era lo que nadie creía. De tal manera que ellos tienen algunas inquietudes, consideraciones y aportes que quisieran compartir con su escritora, así que con mucho gusto te dejo en compañía de este selecto grupo. Gracias, Aida. Hola. Hola. Mi nombre es Emily, soy de primer semestre y quería preguntarle que en el momento en el que usted estuvo escribiendo el libro, ¿qué fueron las emociones que sintió y transmitir todas esas emociones en el libro? O sea, ¿cómo pudo hacer eso? Es fuerte, sí, es fuerte porque en ese preciso momento que yo hacía el libro era cuando más delicada estaba de salud, pero en cierta forma fue una catarsis y fue como darme nuevas fuerzas para continuar porque eso se escribió en el 2001 y no fue hasta 11 años después que se encuentra el diagnóstico. Yo venía en un peregrinaje buscando el diagnóstico desde muy joven, casi una niña, así que fueron 50 años buscando un diagnóstico, pero el que busca encuentra. Así que fue unas emociones muy, pero también fue la satisfacción de poder llevar un libro coherente, un libro donde yo expreso mis sentimientos sin odio, sin rencor y hasta con uno. Listo, muchas gracias. Fue una encantada. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, mi pregunta es la siguiente. Mi nombre es Valery. Valery, un placer. Yo he leído un libro de usted para el que estamos leyendo ahorita. Me llamó bastante la atención por el hecho de que no sé actualmente, luego de que le dieron a usted su diagnóstico, cómo está usted manejando la situación y qué nos recomienda a nosotros como estudiantes de medicina hacer después de todas las negligencias que usted vivió, ya que nos recomienda a nosotros para ser los buenos médicos del futuro. Bueno, muy buena pregunta también. Mira, primero que nada, la recomendación. Yo no solo pongo los médicos negligentes, sino los comprometidos. El médico no necesita publicidad. El buen médico, sus pacientes les traen otros pacientes. Así como el médico negligente, la gente dice, ay, no te atiendas con ese doctor porque casi me mata. Entonces, de eso depende la carrera de ustedes. Y a veces un descuido puede costarle largo. O una indiferencia que no tiene nada. Si agrada, se muere el paciente. Entonces, estar alerta. Mira, todo el que va a un médico puede tener algo físico o emocional. Y el deber del médico es atenderlo. Porque hay algo importante. Ellos escogieron ser médicos. Ustedes también. Nosotros no escogimos estar enfermos. Entonces, tienen que sopesar eso. Y a veces no puedes curar. No siempre, porque hay enfermedades incurables. Pero siempre puedes cuidar y rodear a ese paciente de una buena atención para que le des fuerza, para que continúe en su camino hasta que tú encuentres un diagnóstico. Una vez que encontraron el diagnóstico, a mí me estabilizaron. Y ahora los periodos de crisis son mucho más cortos. Y el periodo de bienestar mucho más largo. Entonces, ahí está la recomendación. Otra consultita. No sé si me permite hacer otra consultita. Sí, con mucho. Bien. Nosotros estamos haciendo una monografía acerca del libro. Mi tema, o el que yo elegí, fue la enfermedad del síndrome de Reino. Usted mencionó muy lealmente esa enfermedad dentro del libro. Sí, esa fue una consecuencia de la vasculitis. Entonces, me estaba dando un tratamiento de inderal para la taquicardia. Y eso acentuaba el síndrome de Reino. Reino, correcto. Inclusive, las piernas se me ponían moradas. Entonces, aunque no era un síndrome, un síntoma grave, era un síntoma preocupante. Correcto. Entonces, esa fue una consecuencia de la vasculitis. La vasculitis, ¿por qué venía? Miren, traten de ver cómo leen el diagnóstico en el pelo. En la primera edición que yo le di a la profesora, algunos para los que la ayudaban en la computadora, tienen que entrar a mi página web para encontrar el diagnóstico, porque el libro se cierra sin diagnóstico. Meses después, encuentra el doctor Antonio Cachafero con el doctor Néstor Rodríguez. El diagnóstico, yo hago un post-escriptum, que significa después de escrito, que lo pueden encontrar en el internet, en mi página web, en Diagnóstico NPI. Y ahí encuentran el diagnóstico. Ok, otra consultita y ya lo dejo con otros compañeros. Ok, ¿cuál de las enfermedades por las cuales usted pasó fue la más difícil que la llegó a pensar que ya no podía más? Lupus. Ese fue el diagnóstico, lupus. Ok, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Como nos encantaba. Buenas, yo me llamo Ruth Tom, la que le chatí por bachar. ¿Cómo que es Ruth? Sí, entonces mi pregunta es, así como Valeria, yo también le quiero preguntar sobre mi tema de la biografía, que es, yo escogí el tema sobre el servicio de la caja de seguro social. En un punto de la novela, usted menciona que cuando usted llegó, el edificio de la caja de seguro social era enorme y bonito, que las camas eran más fáciles, pero el trato era mal. Sin embargo, posteriormente dice que los lugares, como el ambiente, se deteriora, pero el trato mejoró. ¿Cree usted que hay una razón para esto? Mira, yo entré primero en el 70. Del 70 al 2001, el tiempo y la falta de mantenimiento fueron deteriorando lo que se llama la hotelería en el hospital. La cama mía tenía un hueco que yo decía que por ese hueco te ibas para el otro hueco. Entonces, no había persiana. Cuando llovía, porque estaba en el hospital viejo, entraba el agua y te prohibían pararte de la cama, para que no te resbalaran. O sea, era demasiado deterioro de las mismas instalaciones. Con la ciudad hospitalaria se va a resolver eso y yo espero que este gobierno lo haga. Porque la tensión fue buena en el 2001, pero la hotelería era deplorable, los baños horribles, es un edificio enfermo. Y por eso hay tantos problemas de las personas cuando se hospitalizan. Dicen, te voy a hospitalizar por un día para estabilizarte y sacarte de ahí porque puede venir una bacteria nosocomial. Entonces, lo que es la estructura es pésima, pero el trato sí mejoró. A excepción de algunos amargados que siempre va a haber en la viña del señor. Ajá, entonces, consecuentemente, como mencionó a lo que quería llegar, usted mencionó que como la hotelería disminuyó, o sea, se puso peor, podría los pacientes contagiarse con una bacteria nosocomial, que es lo que sucede hoy en día. Si usted hubiera contraído una de esas arterias o una de esas infecciones, usted diría que es culpa del doctor o del gobierno por no dar unas buenas instalaciones. Mira, para que tú veas, yo salí con dos virus ahí. Un gealovirus cuando estuve ahí en la sala esa y también tuve la monoclosis. Yo sé que esos virus yo los cogí ahí, porque yo tenía las defensas muy bajas. Por suerte no fue, pero si hubiera yo contraído, era no problema del médico, sino de la organización administrativa. Ellos tienen que ver cómo van a ser para mejorar las estructuras y el gobierno. Y nosotros también protestar, porque yo al inicio de mi enfermedad me atendía en clínica privada. Pero cuando yo tenía 18 especialistas, yo no me podía atender en clínica privada porque era alto riesgo. Y el alto riesgo solo se atiende en el seguro social o en el Santo Tomás. Eso es lo que debe saber el paciente. Yo tenía una póliza de un millón de dólares y yo la cancelé. ¿Qué iba a hacer yo con esa póliza? Si yo me agarraba, tenía que ir para esos dos hospitales. Y como soy asegurada, para el seguro social. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Lady Peña. Como dijo mi compañera, la profesora nos mandó a hacer una monografía con enfermedades que aparecían en el libro. Yo escogí la anemia falciforme investigando. Salía que uno puede llevar una vida normal con anemia falciforme. ¿Cree usted que se puede llevar una vida normal con anemia falciforme? Si eres portadora, únicamente sí. Antes de decir que a los portadores no les daba crisis, pero a mí me daban crisis. Porque se me bajaba mucho la hemoglobina. ¿Por qué se me bajaba la hemoglobina en ese tiempo? Porque yo tenía una atrofia de la membrana del estómago y no asimilaba la vitamina B12. Entonces, al tener anemia, entonces se iban complicando el cuadro. Entonces, sí se puede llevar una vida normal si eres portador. Pero tienes que ser lo suficientemente responsable para no tener un hijo con otro portador. Porque entonces vas a traer al mundo niños SS totalmente enfermos. Con una vida de sufrimiento intensa. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. Bien, Ruth Espina. Ajá. Yo soy portadora de anemia falciforme. Entonces, como le estaba respondiendo a la compañera, yo no debería casarme con una persona que sea portadora o enferma porque hay alta probabilidad de que un hijo mío salga enfermo, ¿no? Entonces, por eso usted decidió no casarse, no tener hijos. Sí, entonces, algo bien interesante. Tú no le preguntes a tu pretendiente cuál es su signo zodiacal. Pregúntale, ¿eres portador de la anemia falciforme? Y si te dice sí, chao y adiós. ¿Para qué traer al mundo seres que van a sufrir de una manera tan intensa? Si tú te casas con alguien de hemoglobina A, no tienes ningún problema. Y puedes tener tus hijos y pueden salir portadores. Puede que uno salga portador. Pero no puedes comprender ese riesgo. Aunque ya lavarse genético es importante, muchas enfermedades. Pero sí hay que tener esa precaución. Entonces, usted no se volvía a enamorar ni nada. Sí, pero no con personas que tenían A, ese. Entonces, pero realmente, la persona que a mí me interesaba era A, ese. Porque se reunía todas las características de lo que yo he buscado en la vida. Un hombre culto, inteligente, decente. Pero hay cosas que no se dan y no se pueden dar y no se dieron. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, todas las historias contadas son anécdotas vividas. En el momento de vivir todas esas historias, usted pudo lograr su equilibrio. ¿Cómo lo logró? Exacto. Muy buena pregunta. Es un testimonio. Quiere decir que todo lo que yo cuento ahí es cierto. Y yo lo hago la aclaración en el libro. ¿Cómo encontré el equilibrio? Mis creencias y mi fortaleza espiritual. Ustedes van a ver si logran acercarse a CNPI. Que yo tomé varios cursos de sanación. Energía universal, energía luz dorada. Y ellos te enseñan a meditar. Al meditar, tú buscas ese equilibrio entre tu mente, cuerpo y alma. Y cuando ya tú estableces ese equilibrio, es muy difícil que cualquier malestar físico te pueda perturbar. A través de esas herramientas las encontré. La otra pregunta sería, en la novela usted habla de la negligencia del doctor mayor de 50 años al recomendarle una histerectomía, que es la extirpación del útero. ¿Cómo se sintió usted al escuchar semejante cosa? Es el tema de mi monografía. Claro, porque imagínate a los 21 años que a una persona, porque tiene sangrados, le vayan a recomendar una histerectomía sin tener cáncer. Entonces, eso era el absurdo. Yo le dije al médico que eso era como alguien que va con un dolor de cabeza y él lo manda a decapitar. Eso no puede ser, entonces, y sabes que al final los sangrados eran por el lupus, por las plaquetas y no tenía que ver nada con ningún órgano. Imagínate una persona que a los 21 años le dicen, vamos a sacarle todo. Eso no puede ser. Entonces, pero el paciente también acepta o no acepta. Yo le dije que no. Y de manera enérgica. Gracias. Bueno. Muy buenos días. Mi nombre es Raúl Caballero. Mi pregunta es la siguiente. Algo que me gustó mucho del personaje, es decir, usted, es que ella nunca se quedaba conforme con el diagnóstico que le daba el doctor, porque algunos estaban erróneos. Es una característica que muchos de nosotros no tenemos. ¿Cree usted que si las personas inculcaran más esta característica, las enfermedades, o sea, se curarían más rápido? Porque hay veces que el doctor se equivoca y el paciente puede que no pregunte y se queda y se muere de la cosa que pensaba que no tenía. Muy buena reflexión. Una pregunta y una reflexión. Cuando a mí el doctor Antonio Cachafeiro me da el diagnóstico final, yo supe que era ese. Porque yo, a la par de, durante toda mi vida he estudiado medicina. Porque tú sabes que el conocimiento no está reservado únicamente para los médicos. Yo me acuerdo que una vez yo llegué a un hospital y un interno me dijo, yo he estudiado ocho años. Y yo le dije, yo tengo cuarenta años de estudiando medicina. Entonces, cuando me decía, dije, les van los becheros. Había algo en mí que decía, no es esto. No es esto. Sin embargo, cuando me dieron el diagnóstico del lupus y yo comienzo a estudiar, yo siempre decía que la enfermedad construyó una metáfora. Era como una fiera agazapada en la selva de los riesgos. Que en cualquier momento saltaba, no estaba el paciente preparado y el médico mucho menos. Yo a veces me sentía más preparada para recibir la gravedad que los médicos porque decían, no tiene nada. Al decir, no tiene nada, no se ocupaba. Yo tuve una gran suerte que estuve con un médico de cabecera, el doctor Mauro Zúñiga Arauz. Por eso que en la novela le puse el doctor Arauz. Que en el momento que él tomó el caso, él me adoptó. Yo pasé a ser parte de su familia. Él y la esposa me venían a visitar cuando yo no me podía parar de la cama. Entonces, cuando tú te sientes cuidada, aunque no tengan el diagnóstico, tú sabes que el médico está pendiente. Pero cuando me dieron el diagnóstico final, yo lo supe. Lo mismo que ahora descubrieron que soy celíaca. Una intolerancia al gluten porque habían síntomas que no lo explicaba el lupus. Yo, oye, ¿será eso también? Pero a los 29 días de dieta me doy cuenta que mejoro. Entonces, no asimilo la vitamina D como lo celíaca, la vitamina D12. Entonces, tengo osteoporosis. Entonces decían por la edad, pero no era por la edad. Agregado a eso, estaba la celiaquía. Pero yo, cada vez que me dicen algo, a mí ya no me preocupa. La enfermedad que pueda venir, yo la voy a derrotar porque ya yo tengo las herramientas para hacerlo. Tengo la determinación y la fuerza espiritual. Y yo veo personas que les duela un dedito y dicen, ¡ay, me duele el dedito, el dedito, el dedito! Y se pasa todo el día con el dedito. Hay días que yo me levanto y yo le digo al doctor, me duelen hasta las pestañas. Que luego se me pone muy duro y hasta mover las pestañas me duele. Pero comienzo a meditar, entro en meditación, despido el dolor. El dolor es un mensajero. Y el mensajero se va. Es para que tú te atiendas esa parte del cuerpo que te duele. Muchas gracias. Buenas preguntas. Buenos días, mi nombre es Paola Castillo. Y la pregunta es la siguiente. Ante tantas enfermedades, ¿qué la mantenía con ganas de seguir la vida? Esa es muy buena pregunta también. Mi fe. Mira, el que tiene a Dios como centro de su vida, no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Yo decía, no hay tormenta que me pueda derribar. Porque tú eres mi sostén. Y efectivamente. Así es. Cuando iba a producir la vida, cuando iba a producir la vida en una especie de curandero, ¿por qué no confiaba mucho en lo que ellos le decían? Yo iba para complacer a todos los que me querían ayudar. Pero yo, desde muy joven, muy pequeña, yo era del pensamiento científico. Entonces, una persona que ha estudiado, verse donde el señor del bus, ¿eso qué es? Verse donde el otro, que ve los orines, dice, esta mujer está viva. ¿Cómo le iban a llevar los orines de una muerta? Entonces, eso era como descender para mí a la edad media. Entonces, pero yo iba. Porque cuando tú estás grave, tú no es capi, no, tú vas a donde todo. Tú dices, yo quiero buscar una solución, sea por este lado, sea por el otro. Pero hubo un momento que yo dije, hasta aquí. Yo voy a seguir con los médicos porque fui madurando. En ese proceso, tú ves, que al principio yo les contestaba a los médicos de manera airada. Pero en ese proceso fui madurando. Me di cuenta que no valía la pena. Que si un médico no me ponía la atención debida, yo no tendría que disgustarme. Simplemente despedirme de él y buscar a otro que se interesara en el caso. Gracias. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Mi nombre es Joen NG. He leído ya muchas de sus novelas. Niña Bella es una de mis favoritas, por cierto. Mi pregunta es esta. Después de la novela, ¿cuáles fueron las siguientes enfermedades que le llegaron a afectar más? Y que le llegaron a diagnosticar. Lupus y la enfermedad celíaca. Y un problema neurológico. Parasomnia, que el otro fue como movimientos involuntarios de ambas extremidades mientras dormía, que suspendía el sueño. Pero eso todo está relacionado, lo de los movimientos, con la enfermedad celíaca. Aunque no podamos creerlo. Yo no lo sabía, como que el gluten puede provocar manifestaciones neurológicas. Investigen para que vean que así es. Y otra pregunta, Max. Ahora que estamos en la temporada de gripe, ¿eso no le ha estado afectando de ninguna manera a la salud? Sí. Por eso es que ustedes ven que yo pedí hacer videoconferencia. Si yo me mojo, me caen tres gotas de agua en la cabeza y yo me resfrio. Si yo estoy en contacto con alguien que tiene gripe, también me... Porque tú sabes que las enfermedades inmunológicas, como el lupus, te mangan las defensas. Entonces, yo me cuido mucho. Tal es así que tengo tres años que no me da gripe. Porque me cuido mucho. Sin embargo, hago una vida normal. Porque uno no se puede meter en una burbuja tampoco. Entonces, yo sé que hay ciertas épocas del año. Yo me doy cuenta por el hemograma, donde mis defensas bajan. Entonces, en esa época, yo me cuido un poco más. ¿Vacunas no le ayudaría a encontrar la influenza si se inyectan? No, porque yo no me atrevo a inyectar. El médico me dijo a mí que yo puedo crear. Porque yo le puse un anticuerpo a la pula. Y me agravaría. Así que prefiero cuidarme. Ah, ok. Mil gracias. Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Yanely González. Y mi pregunta es... En un punto de la novela se menciona el diagnóstico de un prolapso de la válvula mitral. Me preguntaba si tuvo que someterse a alguna cirugía fuerte o diálogo. No, el prolapso mío era pequeño y es de nacimiento. Yo me acuerdo que una vez que yo lo digo en la novela, el médico dijo que tenía un soplo. Y yo le dije que yo creía que uno soplaba con la boca porque yo estaba muy pequeña. Entonces, cuando se agrava mi condición cardíaca, cuando me da la vasculitis pulmonar y me da una hipertensión pulmonar que se dilata un ventrículo y entonces el prolapso se siente más. Pero gracias a Dios no he necesitado intervenciones quirúrgicas. Tengo un buen cardiólogo, el doctor Armando Garrido. Él me mantiene estable. Gracias. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Yitzel Mosquera y mi pregunta sería ¿Cuál fue el papel de su familia en la búsqueda del diagnóstico final? Bueno. El papel de mi familia fue de apoyo. Fue de apoyo. Acuérdate que hay personas que son muy enfermizas y la familia comienza a decir no tiene nada, es muy hipocondriaco. No, ellos sabían porque yo desde muy pequeña tuve una salud delicada. Entonces, en la búsqueda del diagnóstico no. La búsqueda del diagnóstico la emprendí yo con los médicos. Yo me sentía parte del equipo. Yo no era parte del problema, yo era parte de la solución. Así es que yo no descansé hasta encontrar a ese grupo de médicos que dijo Mira, yo tuve un problema neurológico. Y yo fui al doctor Nelson Novar y en dos consultas tuve el diagnóstico. El doctor Cachafeiro también. Bien, el doctor Néstor Rodríguez fue el que me ubicó y el que me sostuvo toda la vida, que fui paciente de él por más de 30 años, fue el doctor Mauro Zuniga. Entonces, yo tuve muy buenos médicos. Tengo buenos médicos. Ustedes no se dan cuenta de algo que yo hablo en pasado de la enfermedad. Yo no hablo en presente. Porque si tú hablas en pasado, yo dije tuve, tú hablas en pasado de la enfermedad, a lo mejor la enfermedad se va. Buenos días, mi nombre es Estefana Alvarado y tengo dos preguntas. La primera pregunta es, si bien cuando hablamos de enfermedades, muchos tienden a verle el lado negativo. ¿Qué, por así decirlo, beneficios o cosas buenas, puede usted haber sacado de todas esas enfermedades o malos momentos que tuvo? Muy buena pregunta. Y te voy a decir por qué. Porque en el pantano de la adversidad siempre está la semilla de la prosperidad, de la felicidad. Y en ese tiempo que yo guardé mucho tiempo de reposo, en esos tiempos donde yo en el salón nunca salía al recreo, primero para no contaminarme con virus, segundo porque yo no podía excederme en ejercicio, yo me quedaba leyendo todo el recreo. Entonces, toda esa actividad fue construyendo las bases para que yo fuera escritora. Y en la literatura he encontrado la realización. En la literatura yo fui a lugares donde físicamente no puedo ir. La verdad, la otra pregunta es un poco fuera del tema de lo que es el libro. Yo escribo desde los 11 años y la verdad es que estando en esta carrera, su novela amado a la inspiración de escribirla a mí propia, ya sea durante el transcurso de la carrera o cuando termino. Y quería pedirle un consejo para poder realizarlo. Le tengo algo mejor que un consejo. Primero el consejo es leer incansablemente. Siempre tienes que leer literatura, no los estudios, sino literatura, sacarte el tiempo. Y en mi página web, en tus momentos de ocio, porque tu primera obligación es con tu carrera, tú buscas mi página web www.rosetapia.com y ahí hay tutoriales, hay 37 clases con recomendaciones de libros, porque no tengo tiempo para darlo, pero se los de ahí para beneficio de ustedes. Listo, muchas gracias, que tengas bien. Suerte. Buenos días, mi nombre es Enya Somoza y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera que de alguna u otra manera todo lo que ha ocurrido de su historia la han hecho la persona que es hoy día? O sea, que si de repente no le hubiera sucedido... Excelente. Excelente pregunta. Me hizo una persona comprensiva, empática, solidaria. Me hizo una persona re-insilente. Yo soy capaz de vencer la adversidad y sonreír. Si todo eso no hubiera pasado... Esa es una pregunta filosófica. Si todo eso no hubiera pasado, o no fuera lo que soy hoy día. Excelente pregunta. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Mi nombre es Edithi Paredes. Buenos días. Bueno, con todas estas enfermedades que usted sufrió, ¿en algún momento usted pensó en que no se la vida? Esa es una pregunta importante. No. ¿Por qué? Porque a nosotros nos educaron por los conceptos de la religión católica. Y nunca pasó por mi mente el suicidio, porque mi vida no me pertenece a mí. Le pertenece a Dios y Él pone el punto final. Él pone el punto final y yo, por ningún dolor o sufrimiento, lo voy a adelantar. Y si algún día dicen, se suicidó, investiguen que detrás hay un crimen. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días. Mi nombre es señora Sánchez. Mi pregunta es, ¿en qué momento de su vida y qué suceso la inspiró para empezar a escribir? Mi profesor de tercer año. Mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo, me hizo amar la literatura. Y yo cuando entré a trabajar con mi hermano, yo tenía 23, iba a cumplir 24 años. Yo le dije, yo te voy a trabajar por 25 años. Me voy a retirar para convertirme en escritor. Cuando llegó, él me dijo, ese es el negocio más malo del mundo. Digo, yo no lo hago por negocio. Yo, yo, toda mi vida fue el mercadeo. Yo era gerente de la compañía automóvil de él. Y entonces le digo, yo todos mis conocimientos de mercadeo lo voy a aplicar al mercadeo editorial. Y yo a los tres años lo pude llamar para decirle que estaba ganando más de lo que él me pagaba. Y él me pagaba muy bien. Así es que se puede vivir de la literatura. Gracias. O no. Buenos días. Mi nombre es Natalia Casís y mi pregunta sería, que con todos los avances que hay hoy en día, ¿cree que hubiera encontrado un diagnóstico más rápido y más eficaz ahora? Mira, mira para que tú veas. Yo cuando fui a la Oshner en 1986, que lo pongo en la novela El médico, me dijo, tu enfermedad es muy complicada, no sabemos lo que tienes, pero es para el 2050. Para el 2050 yo iba a tener 103 años y el que tenía casi 90 iba a tener como 140. Y yo le contesto, si estamos gritos, regreso. El doctor dice que amaba el humor latino. Yo creo que no se trata de los avances, se trata del médico. Si yo me hubiera encontrado hace 30 años al doctor Cachafero, que tenía 10 años, lo más seguro, siendo médico, al doctor Néstor, con el empeño que ellos le pusieron, hubieran dado el diagnóstico antes. Muchas gracias. Cómo no. Buenos días, Luis Bordones. Mi pregunta, bueno, en esta novela yo toqué el tema de las enfermedades crónicas. Y es debido a que durante toda la novela usted mencionó diferentes tipos de enfermedades que se relacionan a estas. Entonces yo quería saber su alimentación, cómo era. Usted también, con una compañera, dijo que no podía hacer mucho ejercicio. Haciendo el ejercicio, una de las, digamos, que apoyo para la mejoría de estas enfermedades o para controlar estas enfermedades. Entonces quería saber cómo era su vida. Yo no, miren, yo hago ejercicio todos los días, pero una caminata lenta, no que voy corriendo. Yo camino todos los días, media hora, en una caminadora con una velocidad de 3 kilómetros. No voy a poner 20 kilómetros para que la exhausta y el corazón en la boca. Entonces, yo comía regularmente lo que comen todos. Pero a partir de hace como 10 años, yo nada más que como carne una vez al día. Como vegetales, frutas, el carbohidrato lo limito. Y ahora con el gluten, muchas cosas las he sacado. Todo lo que tiene gluten, yo lo eliminé de mi vida. Ya ni me gusta, porque yo sí soy muy sistemática. Ni torturada me hacen comer a mí un pedacito de pan con harina con gluten. Así es que soy muy sistemática en el cuido de mi salud. Y como ustedes verán, yo mi talla es 6. Con la edad que yo tengo no me he engordado. Porque una vez el doctor me dijo, se va a poner gordita. Yo tomé corticoide por mucho tiempo. Ustedes saben que retiene líquido. Todavía estoy tomando corticoide. Y yo le dije, en ese espejo no se va a mirar. Entonces, también en Panamá, estas lo que son las enfermedades crónicas. Tristemente, esto está aumentando poco a poco. Entonces, quería saber su recomendación para los jóvenes. Bueno, los que estamos aquí, porque la verdad es que nosotros los jóvenes no nos cuidamos en lo que es la alimentación. Entonces, su recomendación hacia esto, ¿cuál sería? Yo siempre digo, dime qué comes y te diré cómo va a ser tu salud. Y limitar el carbohidrato, porque sí hay que comer carbohidrato, porque después no tiene fuerza y energía. La proteína, hay gente que come mucha proteína también. Vegetales, frutas, no mucho alcohol. Y jamás se lleven un cigarrillo a la boca. Hagan ejercicio todos los días y mediten por lo menos una vez al día. Yo tengo de estar meditando más de 40 años. Yo medito todos los días. Entonces, eso tranquiliza tu estado emocional y esa armonía que necesitamos para controlar el estrés. Porque el estrés mata, más que cualquier virus. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Buenos días, Fira Rodríguez. En la novela dice que usted se hizo amiga de muchos pacientes y doctores. ¿Cómo ha impactado estas personas en su vida? Bueno, mira, muchos médicos, casi todos los médicos que me atienden son mis amigos. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis emocionalmente tú caes. Entonces, ellos me daban la mano para levantarme y caminar sin miedo. Lo peor que tú puedes tener cuando estás enferma es miedo. Porque el miedo te baja el sistema inmunológico y te hace más vulnerable. Entonces, todo aquel que te apoye es tu amigo. Todo aquel que tú apoyes, porque esto es recíproco, es tu amigo. Y al final tú te ves rodeada de muchas personas, médicos y pacientes, que son tus amigos. Muchas gracias. Como me encantaba. Buenos días, María Alejandra Zandana. La enfermedad que cogí fue la dermatitis. ¿Usted cree que al momento que el doctor le dijo que había sido por contacto y que le dijo que había sido tal vez algo zurrado entre los muslos, se lo dijo fue por burla o simplemente? Por burla. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú dices que vienes del interior, los que no han ido al interior, ellos creen que es un monte donde te salen gusanos, culebras, sapos. Y entonces, por eso yo en cierta forma me burlé de él. Porque cómo te van a decir que es zurrado de gusano. ¿Qué es eso? ¿De dónde creen que salió uno? Entonces, esa era como una forma despectiva de tratar al paciente. Y todos se burlaron de él. ¿Y cree que eso también fue como para alimentar su ego y tratar de hacerle a usted quedar mal? Claro, sí. Pero fue a la vez, todo el mundo se burló de él. Exacto. ¿Y qué nos dio a usted como mensaje para, o sea, sabiendo que nos dice que hay muchos doctores que al tener sus títulos se llenan de ego? Y lo que hacen es que tratan mal a los pacientes. Sí, mire, jamás, si tú sabes que tienes un paciente enfermo, el paciente enfermo no merece, además de su enfermedad, sentirse mal, ridículo, sentirse menospreciado. ¿Cuál es el mejor consejo? Hazte de cuenta que frente a ti tienes a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu hermano, a tu padre. Y ten la seguridad que lo vas a tratar con mucho cariño y con mucho respeto. Porque eso es lo que merece el paciente, ser tratado con respeto. Y algo que me dio mucho a la atención, que fue el nombre de la obra. ¿Qué la motivó usted para ponerle eso? Mira, porque pasaron tantas cosas y tan graves que tú dices, y esta persona está viva. No puede ser. Por eso era, y era lo que nadie creía. Porque nadie cree que a una sola persona le hayan pasado tantas cosas. Ok, muchas gracias. Buenas preguntas. Buenos días. Soy Alicia Deña. Mi pregunta es que si usted, cuando en su niñez o adolescencia, no llegó al punto de una desesperación tan grande de poder cuestionar a Dios que, ¿por qué en una sola persona, como usted lo decía, pudo existir tantas enfermedades y ser indiferente y excluyéndola de muchas actividades que niños o adolescentes normales como usted podrían hacer? Nunca lo hice. Nunca pregunté por qué yo. ¿Por qué no? Le podía tocar a cualquiera. Me tocó a mí. Yo desde el principio acepté mi enfermedad. Y en esa aceptación, puso a nación. Porque terminó la lucha, terminó el combate. Entonces toda mi fuerza era para buscar respuestas. Porque de qué valía yo darme contra la pared, perder toda mi fuerza, si esas mismas fuerzas podía tomarlas para buscar a una persona que diera luz en el caso tan oscuro y tan complicado. Así que yo jamás pregunté por qué yo. Nunca. Y también nos llegó el punto de no querer ir a visitar a los médicos, sentirse como desanimada a ellos, ya que cada vez que usted iba y le decía algo, ellos prácticamente en vez de tomarla en serio, la tomaban como un relajo, por decirlo así. Bueno, pero es que yo decía, este no tiene que ser otro. Y los iba descartando. Miren que hay, por lo menos el médico atiende muchos pacientes y no se acuerda del paciente. A mí pasa lo contrario. Yo solo recuerdo a los médicos que me atendieron bien. A esos que me atendieron mal, los borré de mi vida, los borré de mi memoria. Y pueden decir, yo fui médico tuyo y no me acuerdo ni cómo se llama. Entonces, porque vi muchos médicos, muchísimos, buenos o malos, no importa. Lo importante es que al final encontré médicos comprometidos, esos que hacen de su profesión, un apostolado, y esto es bastante estable. Eso es lo que importa. Gracias. Cómo no. Buenos días. Buenos días. Luis Bea Frilla. Mi pregunta es más en el plano emocional. Eso es el joven José Manuel. Si usted lo considera como su primer amor y si lo volvió a buscar. No, yo no lo volví a buscar. Él está casado y sé que vive en el extranjero. Vive en el extranjero. Pero yo tomé la decisión correcta. Él quería tener cuatro hijos. Yo no podía. Y entonces, ¿para qué vivir una vida de reproches? De que no pude tener hijos por la condición de ella. Entonces, hay cosas que no se dan en la vida y tú tienes que escoger. Si tú quieres a una persona su felicidad, primero que tú, en primera instancia. Entonces, no se dio, además con mi condición de salud. Dios escribe recto en renglones torcidos. Yo en un parto hubiera podido morir de una hemorragia. Entonces, nunca cuestiones a Dios porque siempre toma la mejor decisión. Mi otra pregunta es sobre todas las enfermedades por las que usted pasó. ¿Cuál ha sido la más difícil de llevar? La más difícil es lupus. La que más me asustó la parasomnia. Pero ya, gracias a Dios, la controló el doctor Nelson Novak. Así que la más difícil sigue siendo el lupus. Ok, gracias. Cómo no. Bueno, mi nombre es Echa Fanny Huiz. Mi pregunta es, cuando usted viajó a Niborgia y le diagnosticaron un reloj en la válvula mitral, ¿cuál fue su reacción al saber que el cardiólogo aquí en Panamá le diagnosticó lo mismo con un plantón de agua? Bueno, la genialidad, la genialidad de ese doctor que con unos 60 hizo el diagnóstico, pero el riesgo que me puso, porque quiero que sepas que el riesgo fue muy grande, entonces a veces en la genialidad puede haber riesgo. Gracias a Dios no pasó nada, pero sí fue un choque venir de tan lejos para que me hagan el mismo diagnóstico que me hizo el otro, pero me puso en riesgo. Acuérdense que aquí no había ecocardiograma para ese tiempo. Gracias. Cómo no. Buenos días, nombre Juan San Morado. Mi pregunta es, cuando la diagnosticaron con retinosis pigmentaria y el doctor le dijo que no se asustara demasiado tratando de suavizar la hemoficia, usted describió que no le ocasionó ningún efecto. Claro que luego se descartó ese diagnóstico, pero en ese momento en realidad no sintió una piscada de inquietud. No, porque yo tengo muy buena intuición y también sé cuando me dan algo acertado cuando no me lo dan. Cuando él me dijo que vas a quedar ciega en seis meses, yo decía eso no es conmigo, yo no tengo eso. Y no era negación, era la certeza absoluta, el razonamiento, esa idea que te llega sin razonamiento, ese conocimiento sin razonamiento que tú dices esto no puede ser. ¿Por qué? No lo sé, pero no es. No fue. Así que no tuve dudas nunca. Gracias. Vámonos. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, para usted que visitó tantos médicos, ¿cuáles son las cualidades que tiene un buen médico según su experiencia? Mira, para mí las cualidades morales, un médico honesto, un médico respetuoso, un médico solidario y comprometido. Lo demás, en segundo plano, toda su capacidad. Porque yo prefiero una onza de buena voluntad que una tonelada de talento en un amargado, egocéntrico que me trate como basura. Entonces, para mí, eso que te dije es lo principal para un médico. Gracias. Hola, buenos días otra vez. Buenos días. Bien, ya para terminar, más que nada, porque mis compañeros ya terminaron con todas sus preguntas, para finalizar, quisiera que desde el fondo de su corazón nos diera un consejo porque yo le pregunto como una persona por la que ha pasado tantas dificultades en su vida desde que ha sido muy pequeña es ahora una persona tan feliz, tan gozosa de felicidad, tan jovial. Pues yo, mi persona, he gozado de salud toda mi vida, gracias a Dios. Y cuando paso por adversidades muy pequeñas, me deprimo lo suficientemente rápido. Luego veo a personas como usted que han pasado por tanto y son tan felices en estos momentos y no importa cuán difícil sea el momento por el que está pasando, siempre tiene una sonrisa. Entonces yo quisiera que nos diera un consejo porque nosotros por ser estudiantes de medicina nos presionan bastante y a veces sentimos que estamos ahogados. Mira, primero que nada nunca decir que estás mal. Cuando tú dices que estás mal, todo el mal llega a ti. A mí cuando yo estaba en crisis, yo llegaba a decir el doctor ¿cómo estás? Digo, algún día estaré bien. El doctor quedaba así. ¡Wow! Entonces, no importa el dolor que yo tenga, el poder de la sonrisa lo alivia. Entonces, incluso con los amargados, nadie merece más una sonrisa que aquel que no tiene ninguna que ofrecer, como se ha dicho muchas veces. Y la decisión de ser feliz la puedes tomar en este preciso momento, no importa de las circunstancias, no importa la adversidad, tú vas a decidir a partir de hoy ser feliz con lo que tienes, no estar pensando en lo que no tienes, porque eso que no tienes lo puedes tener algún día. Entonces, sé feliz y la puerta de entrar a la felicidad es la sonrisa. Así que sonríe que Dios te ama. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de mis compañeros y de mi persona queremos agradecerle por habernos brindado de su tiempo en esta conferencia, de verdad que ha sido muy clípero para todos nosotros y un placer, un grandísimo placer haber compartido con usted en esta mañana. Ahora les voy a anunciar el 29 de junio de dos a cinco y media voy a estar en Gran Morrison, el Dorado. Si ustedes se toman una foto leyendo en familia, los tres primeros que lleguen pueden ganarse un libro que yo voy a llevar para donar. Aparte de eso pueden llevar el libro, yo se lo firmo y se toman fotos conmigo. 29 de junio de dos a cinco y media. Y algo importante, tómense una fotografía oral grupal para que saquen el video y anoten mi celular para que me manden como WhatsApp para yo mandarle el enlace porque este video va a estar en YouTube para que lo vean con su familia, para que vean lo inteligente que son y las buenas preguntas que hicieron y los buenos médicos que van a hacer. Así es que me mandan 6980 7972 la profesora también lo tiene. Me mandan el enlace ese y yo les voy a mandar el video. Así que yo estoy encantada con el grupo de ustedes y nos veremos personalmente el 29 de junio o en la feria el 13 de agosto. Y a todos esos que están ahí en el WhatsApp yo los invito para miren yo no tengo en las redes sociales en Facebook si se pueden agregar y el que tenga canal de YouTube se puede suscribir y le llega el aviso del video enseguida. Así que muchas gracias yo estoy encantada con el grupo de ustedes y ahora tómense ahí para que yo salga en el fondo colóquense para la foto. ¡La lápida ya! Bueno ¡Suscríbete al canal!